Casa de Jallalía Garden, esta casa queda 30 minutos de estas hermosas playas, muy bonitas, casa en Jallalía Garden cerca de la 75, cerca de la 95, cerca de la Turpay, cerca de la 26, en uno de los barrios más bonitos de Jallalía, a dos cuadras de estas casas, hay casas de un millón, dos millones de dólares, muy bien situadita, con patio, cuatro cuartos, dos baños, casi garaje, puede parquear hasta ocho carros en la parte de afuera, como a 40 minutos de Bricker, que es la zona más costosa de la Florida, hasta 40 minutos de estos edificios, es una casa independiente, agua en la ciudad, aquí usted puede encontrar todos estos árboles y hacer parqueo casi que pompa, ocho o nueve carros, puede parquear ahí, ocho o nueve carros, de aquí puede parquear un carro, de aquí el otro parquear casi seis carros, muy bonita, tiene un patio, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, esta casa se está vendiendo muy barata, se está vendiendo por 289 mil dólares, normalmente el precio fue de 90 mil dólares, de 300 mil dólares, pero se rebajó a 289 mil dólares, tiene vías totalmente pavimentadas, está cerca a los centros comerciales, está cerca al aeropuerto, está cerca a las playas, está cerca a todo, cerca a Miami Beach, cerca a todo lo que usted necesita de Miami, esta es una de las últimas gangas que quedan en Jallalía Garden, llame a Sergio Jaramillo, estamos para ayudarle, estamos para servirle, esta casa es una muy buena inversión, por eso llame, con mucho gusto lo vamos a atender en esta casa, abajo le dejo el link de la casa, para que vean con las características, el precio, aquí vemos la casa por dentro, esta casa aquí tiene cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, la casa tiene piso de cerámica, piso baldosa, los baños fue remodelados, la cocina fue remodelada, tiene un patio muy bonito, muy elegante, tiene lámparas, tiene más de seis ventiladores, tiene aire acondicionado central nuevecito, se lo compraban apenas hace un mes, aquí tenemos la cocina, con todos los electrodomésticos, con todo se entrega, yo a mí a Sergio Jaramillo, casa en Jallalía Garden, 289 mil dólares, muy buen precio, muy barata, para que usted compre esta casa, esta es la parte de entrada de la casa, yo digo aquí que tengo parqueo para cuatro carros, tengo un parqueo para seis carros, pueden parquear hasta ocho carros, la casa es la parte de, tenemos parqueo para tres carros, aquí estamos entrando a la casa, aquí vemos la parte adentro, es la parte adentro de la casa, la sala comedora cocina, tiene una vista para un patiecito independiente, el perro, animal, el gato, lo que usted necesita para mantener, sin ningún problema, porque tiene una especie de patio, con palmeritas, con árboles frutales, esta es otra sala, en la sala comedor, aquí vamos a entrar a las dos piezas, aquí vamos para las piezas, hay un corredor, tiene muchos clósetes, aquí hay como seis clósetes, aquí hay otro clóset de ropa, tenemos la primera alcoba, con su clóset, después vamos para la segunda pieza, pieza principal, o sea que en este lado hay tres clósetes de ropa, este es el primer baño, el baño social, aquí hay uno de los baños, esta es la segunda habitación, baño social, baño principal, con su clóset, esta es la segunda pieza, con ventilador, con aire acondicionado, con piso de cerámica, tiene muchos clósetes para guardar ropa, para guardar lo que usted necesita, esta casa fue remodelada, se remodeló los pisos, se remodeló la cocina, aquí tenemos el comedor, todo, la cocina, aquí tenemos la cocina, con todo lo de los domésticos, aquí vamos a ver la tercera pieza, la tercera habitación, aquí tenemos la tercera habitación, esta es la pieza principal, con salida del patiecito, con su baño, con su baño, tiene un baño y una pequeña cocinita, una especie de, de un apartamentico, tiene cocina, su nevera, tiene su baño aparte, y esta es la cuarta habitación, con su baño privado, con su propio baño, con su baño, con la pieza principal, con su baño, con un clóset, y el baño, un apartamento para otra persona, cuatro cuartos, dos baños, y aquí tenemos salida, parteo para cuatro carros, y aquí tenemos el patio, salida, salida al patio, con este lado salimos al patio, aquí tenemos un patio, aquí tenemos un patio, donde usted puede tener animales, puede tener perros, puede tener palomas, puede tener un aire acondicionado nuevo, un patio completamente cerrado, un carril nuevo, aquí tenemos la laundry, lavadora y secadora, aparte, puede tener palomas, tiene árboles frutales, tiene naranjas, tiene limones, tiene aguacates, esta es la parte de atrás, tiene un patio totalmente cerrado, donde usted puede sentarse con una marca, para tomar cafecita, tomar cervecita, y por este lado también tiene otro patio, donde usted también puede guardar carros, puede guardar otro, dos, tres carros más, o sea, usted puede alcanzar hasta diez carros, si usted quiere esta casa, de parte de ahí. Esta es la parte de atrás, aquí estamos viendo la parte de atrás de la casa, el patiecito, le voy a poner silla para sentarse, tenemos silla para sentarse en la parte de atrás. Aquí hay otra, esta casa está cerca, los centros comerciales, cerca, van a ser el mall más grande de la Florida, lo van a ser casi a ocho cuadros de ahí, porque está cerca de la 75, cerca de la Palmetto, cerca de la Turpai, cerca de la 82, cerca de todo, cerca de un downtown, esta es la pieza principal, este es como una especie de salita que tiene la pieza principal con el baño, el baño principal. Aquí estamos en otra vez, otro cuarto, los cuartos muy grandes. Esta casa la puede comprar con un FHA, esta casa le puede quedar una cota de 1.300, 1.400 mensual durante 30 años, esta casa se puede rentar en 2.200, 2.300 y el morgue le quedan 1.300, 1.400, casi 1.000 de diferencia. Fuera de eso que esta casa trae como una especie de apartamentico, que va a alquilar casi que 1.000 dólares, casi que la misma casa se paga solita. Esta es la sala comedora alcoba. Esta es otra vez la sala, el comedor y parte de la cocina. Está recién pintada. Aquí tenemos otra parte de la sala, una parte que comunica con las piezas, con las dos piezas. Tenemos un corredor que comunica a los baños y a una pieza. Y a las dos piezas, esta es la otra pieza. Llame a Sergio Jaramillo 239, 645, 60 y 17. Este es el baño auxiliar, el baño comunal para todos. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para colaborarle en su casa. Si usted no tiene un préstamo, nosotros le podemos ayudar a conseguir un préstamo. Para comprar una casa de esta necesita, es declarado más de 30.000 dólares. Por una declaración de renta de más de 30.000 dólares, sea familiar o sea comunal, usted puede comprarse esta casa. cerca de Jalía Garden. Esto es un barrio casi que cerrado, muy bonito, muy elegante. O sale, sale de ahí. No, no, tranquilo, es que yo voy a dar la vuelta. No, ya, 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 no hay problema, no hay problema. También le podemos dar con la fornitura, con todos los muebles. Si usted necesita algunos muebles, nosotros le podemos... Una foto 360 grados. Para el vendedor, usted puede dejar algunos muebles. Este es el frente de la casa. Lo que pasa es que todo este espacio, quitarle todos estos árboles, queda todo esto limpio y queda casi para ocho carros. En este momento están como para seis o siete, pero le puede dar hasta para ocho carros parquear en este frente de la casa. Casi 1.700 pies cuadrados, una casa gigantesca con los parqueos le da casi 2.400 pies cuadrados. Este es el barrio. Este es el barrio cerca de la casa. Aquí podemos ver que todas estas casas le quitaron todas esas matas de frente y quedaron un montón de parqueados con un montón de carros. Y a todas las casas le quitaron todas esas matas y todo y quedó limpiecito. Quedó más bonita la casa. Quitándole todos esos árboles. La casa queda más bonita, más limpia. Y poniéndolo en un parqueo, usted puede parquear casi ocho carros. Estos son los barrios cerca a la casa. Esta es la calle que va cerca de la casa. La calle principal cerca de la casa. Aquí puede parquear hasta lancha, el barrio. Usted puede parquear ahí los carros que necesite. Una lancha. Estas son las casas que están al lado de la casa que nosotros estamos vendiendo para que vea el barrio. El tipo de barrio. Un barrio muy tranquilo. Un barrio muy seguro. Un barrio que la mayoría de las personas son residentes de estas casas. Un barrio que no tiene, es casi una unidad cerrada porque no tiene sino una entrada nomás. Dos entradas por varios sitios. Es verdad que es muy seguro. Es un barrio muy seguro. Aquí recogen tres veces la basura semanal. Miren las casas tan bonitas que han hecho y los frentes tan bonitos que han hecho. Quitándoles todas esas patas queda un frente parecido a esto. Estas son las casas que quedan por detrás de la casa. Dentro de esta casa, está la casa que estamos vendiendo los otros. Llame a Sergio Jaramillo. Este es un vendedor motivado. Miren las casas tan bonitas. Aquí se han vendido casas de más de 350 mil dólares. Aquí esta es la vista para el frente. Esta es la sala-acomedor. Aquí tenemos tres carros, pero de estos se pueden poner dos o cuatro carros. Y aquí para allá se pueden comer otros cuatro carros, ocho carros. Fueron eso que se puede entrar para adentro. Y si usted quiere pueden entrar dos o tres carros dentro del patiecito. Usted puede estar acomodado con otros carros. Pero es una ventaja tener en este momento, en esta zona, parqueo para tantos carros. Que casi ya no hay parqueo en los apartamentos. No es así, sino un solo parqueo. Y en cambio aquí tiene parqueos para toda la familia, para sus amigos, para la gente que usted quiera. Este es el... parte del televisor. El televisor tiene muchas ventanas. Está muy iluminado porque tiene luz por todas partes. Toda la casa tiene ventanas por todos los lados. Ya sea para el patio, ya sea para el frente, ya sea para un lado de la casa. Tiene una rejita aquí cerrada para salir al patiecito. Independiente, usted puede salir de la cocina. Nada. Aquí vemos otra vez la cocina. Aquí vemos otra vez la cocina. El perro. Puede tener un perro en el patio, puede tener un perro dentro de la casa. No hay problema para tener el perro que usted quiera porque la casa es totalmente cerrada. Es una de las poquitas casas independientes que se están vendiendo en Miami porque ya todas las casas son en unidades cerradas. Aquí no hay que pagar ningún tipo de administración. Aquí la administración es cero. Porque a pesar de que hay una unidad cerrada, no es unidad cerrada. Aquí también parte del baño auxiliar. Esta es otra de las piezas que hemos visto ya. Si usted ya tiene una precalificación, nosotros le ayudamos a conseguir una precalificación. Si usted no ha conseguido el crédito, nosotros le ayudamos a buscar el crédito. Para comprar esta casa necesita ser un ciudadano residente, tener más de dos años de trabajar en la Florida, tener más de vida, tener más de 520 puntos en el costo de puntaje de crédito, ganarse más, o sea, buscar unirse con varias personas que se ganen más de 30, 40 mil dólares al año. O sea, menos de 30 y menos de 50, para que sea un préstamo de BHA. Mostrar unas cuentas bancarias en las que usted se está moviendo la plata que usted dice que se gana. Mostrar los cuatro últimos pagos del último mes, si usted le paga el semanal, o si le paga el tricenal, o uno si le paga el mensual. Mostrar los dos últimos tases, en los dos últimos años que usted ha declarado, o más, y hacer una calificación para mirarle el puntaje de crédito. Ya con eso le podemos conseguir una carta dándole un préstamo hasta los 300 mil dólares para que pueda comprar esta casa. Esta casa está muy bien situada, una de las últimas casas bien situadas que hay en Miami. Porque está a 40 minutos del Brick, que es la parte más costosa de la Florida. Aquí un apartamentico equivalente a esto vale 5 o 6 millones de dólares. Y no tiene ningún parqueaderito y tiene que pagar la administración, tiene que pagar un montón de... Los tases son altísimos. Aquí vemos otra vez la casa. Un vídeo de la casa. Con todos los muebles y las cosas que tiene. Llámeme. Si usted quiere una casa en la Florida, llámeme. Si usted quiere una casa bien situada en Miami, llámeme. Si usted quiere una casa buena, bonita y barata, llámeme. Que aquí estamos en su mismo idioma, con sus mismas cualidades. Lo entendemos, llevamos más de 10 años vendiendo casas. Le hemos vendido casa, la mayoría de la casa en el hispano. Aquí está la salida afuera. Aquí también usted puede entrar otros dos carros. Aquí en este lado también puede... Aquí le caen como 6 o 8. Aquí le caen otros dos carros más. Usted tiene demasiados carros. Todas están totalmente cerradas. Esta es la parte de entrada donde tiene también una nai. Tiene una entrada completamente cerrada. Esta es la parte de arriba de la casa. Está cerca a Miami Beach. Esta casa está muy cerquita a Miami Beach. Hay estas playas hermosas. Usted puede acceder a estas playas hermosas en 30 o 40 minutos. Aquí vemos el barrio. Aquí está la casa. Es un barrio muy bonito, muy elegante. A dos o tres cuadras de aquí hay casas que valen un millón y medio de dólares. Hay casas más grandes con piscina, pero hay casas que valen un millón y medio de dólares. Cerca de estas casas caen como a tres o cuatro cuadras de aquí. Hay casas de casi un millón de dólares. Casi la mayoría de las casas tienen piscina. Estas casas tienen piscina. Miren la casa aquí. Miren las otras casas que tienen piscina. Esta es una vista aérea o vista satelital de las casas. Por ejemplo, esto es una unidad cerrada donde usted tiene que pagar la administración. Aquí no paga administración. Estamos hablando de administración de cuatro mil y cinco mil dólares al año. Eso hace falta, cinco mil dólares al año. Con eso paga uno casi un tercio del morgue. Solamente se van aquí en administración. En estas unidades que son casas cerradas. Este es el frente de la casa. Este es un lado de la casa. Viendo a los otros personas. Cualquier duda llamar a Sergio Ramillo 239-645-6017 o 239-440-4104 o mándenos información a nuestro FAS 239-204-4987 o a mi correo electrónico nsjs100.com. Muchas gracias.